Música No sé qué es lo que vale sin sentir, pero llevo en el alma a mi sufrí Centurión de la noche me volví, mírame aquí, si para mí Aurora, soy centurión de la noche, Aurora Mírame aquí, si para mí No sé qué es lo que vale sin sentir, pero llevo en el alma a mi sufrí Centurión de la noche me volví, mírame aquí, si para mí Uy, oh, no dormí Uy, uy, dormí, uy, ah, no dormí Uy, uy, sí, dormí A la barriga Ay, desde el alba, el alba Y me atormentará otra vez Ay, lamentable, madrugada caer desvanecer Centurión de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, sin liberar nada Centurión de la noche, de la noche, de la noche, sin liberar nada ¡Almano amigo! Centurión de la noche, de la noche, de la noche, sin liberar nada Centurión de la noche, de la noche, de la noche, sin liberar nada Centurión de la noche, de la noche, de la noche, sin liberar nada Centurión de la noche, 大 No te voy a dormir, ya me quedé Ay mal no te voy a dormir, ya me quedé Oh la la la, oh la 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 Oh la la la, oh la 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 Centurión de la noche